Yo creo que el público lo que está esperando va a decir, bueno Vicente está echando mucho pues en realidad si me gusta, si me gusta en realidad Necesito cuidado, necesito de ti, si me voy, me vayas Hoy yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buen es tu típico ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo es de grande amor La mente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Donde estés hoy siempre Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buen es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy, todo es de grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Que si es muy feliz, vistes donde estés, cariño Que si es muy feliz, vistes donde estés, cariño Que si es muy feliz, vistes donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas a más, contigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré Te extraño Que si es muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós, un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé, te amé de más, si fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que si es muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que nunca mi amor, que nunca mi amor, te digan adiós, un día Perdóname mi amor, perdóname mi amor Te sigo en mi amor, te sigo en mi amor Te sigo en mi amor, te sigo en mi amor, te sigo en mi amor Mi nombre es Anthony Listi y yo vivía en Puebla, México En la deep mexican part Me y mi familia had come on hard times when our house burned down And we didn't know what we were going to do We were just, you know, famished And this man came along and he bought us a house and furniture And gave us money for groceries and clothes And it was just an awesome thing that somebody would do And then he had just disappeared We didn't know who he was or we thought for a while about who he could be And wondered where he went We happened to be in Mexico City a couple of years later And we saw this man coming out of a hotel with the president of Mexico And it was Danny Moreno And we were just taken back that this man would have done this And it was just an awesome thing for somebody to do And never even take credit for it He was just a good person So, and we were just a good person